La 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 Hemos salido a la fuera de la casa, aunque estamos con el alcohol, con nuestras mascarillas en la mano, ¿sí? Pero nos hemos sacado las mascarillas porque si no, no nos van a poder escuchar. Entonces, como dice Ariel, ¿estamos dónde? En un lugar donde no está pasando mucha gente. Estamos afuera de la casa, aunque ustedes de repente están escuchando la música del vecino, ¿no? Pero no podemos hacer otra cosa. Entonces, vamos a tratar que nos puedan escuchar bien. Hay que hablar fuerte, ¿no es bien? Muy bien. Como dice Ariel, estamos en el jardín de nuestra casa. Nosotros vivimos en el segundo piso. Y Ariel, ¿qué es lo que mire en esa jardín? ¿Qué es lo que observas? Apesta un poco. Huele feo. Ella dice apesta un poco. Huele un poco feo. ¿Qué más? Un olor desagradable. ¿Qué más ves? Las rejas están despintándose. Las rejas están despintándose. ¿Por qué serán? Por el tiempo. Por el tiempo, ¿ya? ¿Qué más ves? Plantas espinosas. Plantas espinosas. ¿Qué más? Vamos a acercar la cámara para que puedan escuchar mejor. ¿Qué más? Habla fuerte, Ariel. Ya como dije, yo creo que un montón. ¿Qué más ves? Un árbol grande. ¿Un árbol grande o un árbol, cómo se dice? Mediano. ¿Mediano? Un árbol grande. ¿Cómo se dice el árbol? Chato. ¿Chato? ¿O de repente alto? Alto, medio, alto, hasta los altos. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Cuántos árboles ves? Uno. ¿Y luego las demás plantas son? Plantas. Bajas. Muy bien. ¿Qué más hay? Ve el excremento de los animalitos. ¿Qué más hay? ¿No es cierto? Muy bien. Ariel. ¿Tú crees que este jardín está cuidado? ¿Lo tienes cuidado? ¿Sí? ¿Quién se encarga de arreglar el jardín, de cuidarlo? ¿Quién? Se arregla la planta. ¿Cómo se llama? El jardinero. Mirando la cámara, el jardinero. Y normalmente, ¿quién lo está limpiando, regando? ¿Quién? ¿Papalucho? Muy bien, mi suegro, ¿no? Él es el que se encarga de limpiado, a ver, echarle aguita. Pero para cuando ya crece, el que lo corta es apalucho. Entonces, Ariel, ¿en algún lugar cercano más tuve plantas? ¿Dónde? A ver, vamos a ir donde la vecina. Vamos a llevar la cámara. Ven. Ella nos está indicando el jardín de la vecina. A ver, ven, ven, ven. Muy bien, Ariel. A ver, explícanos. ¿Está igual que en nuestro jardín? Más o menos, ¿no? No, ¿por qué? Porque no está regado. No está regado. ¿Tiene plantas? No. ¿Pocas? ¿Y qué hay ahí en el piso, en la tierra? Un árbol. Un árbol, ¿no? Al parecer se ha caído y no lo han recogido. ¿Y qué más hay por allá? Hay basura. Hay basura, está sucio. Ese está bien espinoso, no se te lo ponían. Ajá. Ven, Ariel, para acá. Muy bien. Vamos a regresar a nuestro jardín. Listo. Ya estamos acá en nuestro jardín. Muy bien. Entonces, ahí nomás, Ariel, mirando la cámara. Chicos, entonces, el propósito de hoy día es que ustedes van a hacer preguntas que le causen mucha curiosidad sobre las plantas, ¿no, Ariel? Ajá. 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 Miren qué es lo que saben sobre las plantas, ¿ok? Y nos expliquen qué es lo que quieren que se hicieran averiguar o saber. Y también van a dibujar, pero hoy día no lo vamos a hacer acá. Vamos a ir a un parque que está cerca. A ver, Ariel. Muy bien, chicos. Estamos ahora, ¿dónde, Ariel? ¿Dónde nos encontramos? En el parque. A ver, está observando, Ariel. ¿Estará igual que en nuestro jardín? La esquina de allá está bien. La esquina de allá está bien. ¿De lado? ¿Qué lado es? Del lado al fondo. Del lado al fondo. Del lado derecho. ¿Ya? ¿Detrás nuestro? Feo. Está feo. ¿Por qué? ¿Qué se ve? Se ve que hay mucha basura. Basura. No riega. No riega. ¿Y qué ha pasado con las plantas, con el pasto? Todo blanco. ¿Y por qué está blanco? ¿Qué le falta? Agua. Agua. Quiere decir que se ha secado. Por el lado de allá, Ariel, ¿qué ves? Basura. Basura. ¿Y por allá adelante? Bien. Por allá sí se ve bien, ¿no? O sea, hay lados del parque que le falta. ¿Qué le falta? Agua. Agua. A ver, Ariel, dime. ¿Qué te gustaría a ti saber de las plantas? Me gustaría saber qué podemos hacer para que las plantas estén bonitas y hacer algo por ellas. Ajá. Ella quiere saber qué podemos hacer para que las plantas estén bonitas y qué podemos hacer por ellas. O sea, tú quieres que el parque se vea diferente. ¿Cómo quieres tener el parque? Bonito. Bonito. Muy bien. ¿Y tú qué sabes de las plantas? A ver, Ariel, cuéntame. ¿Qué es lo que sabes? Ajá. De que necesitan agua, sol, tierra y nada. Las plantas necesitan agua, tierra y sol. A ver, acá tienen sol. ¿Les da ahorita el sol? Sí. ¿Hay tierra? Sí. Sí. ¿Y tienen agua? No. No. ¿Las plantas necesitan otra cosa más, Ariel? No sé. ¿Abono? Abono. ¿Qué cosa es el abono? Abono son... Tiene pepitas y nacen como se llaman... ¿Cómo se llaman? ¿Gusanos? Ah, unos gusanos. Dicen que el abono, ella dice que el abono es como unas pepitas y nacen unos gusanitos. Sí. ¿Y eso dónde se coloca? Y esos gusanitos ayudan que todo, mezclan todo para que ayude a mezclar el esto y ellos ayudan, ellos hacen su trabajo y todo ese composto, composto, sacamos todos los gusanitos y los ponemos en tierrita y ponemos todo el composto y ponemos otra vez composto. Ah, en la tierra. O sea, pones tierra, composto, que le llama a ella, luego tierra y luego... ¿Y qué esperas que salga ahí? ¿O qué esperas que salga? Ah, ya. Entonces eso ayuda a las plantas, ¿no es cierto? Muy bien. A ver, Ariel. Pero hay cosas que... Entonces tenemos que averiguar. ¿Cómo podemos traer agua? Ahí hay una manguera, ¿no? Pero está cortada. Parece que sí. ¿Y dónde podemos buscar información ahí? ¿Quién nos puede ayudar? Mi abuelita. ¿Tu abuelita? ¿Por qué? Porque ella... Ella tiene un parque. Ella vive... En un parque. Vive al lado de un parque, ya. ¿Por qué? Y... ¿Cómo estaba el parque de su casa? Feo. ¿Feo? Feo. Sí, feo. ¿Qué tenía? Tenía mucha suciedad. Ajá. Y mucho... Todo estaba seco. Seco, seco, seco. ¿Y ahora cómo está? Bonito, por la ayuda de nuestros vecinos. Pero ahí hay alguien más creo que lo ha saludado. Entonces por eso quieres llamar a la abuelita. Para la manicicidad. Vamos a llamar a la abuelita para saberlo. Estás proponiendo que llamemos a la abuelita. ¿No es cierto? Muy bien. Y para saberlo del compost, ¿dónde podemos averiguar? Del compost. ¿En la abuela? Sí. Yo creo que en internet. ¿No? En internet podemos averiguar sobre el compost. Y si queremos traer más plantas... Queremos traer más plantas. ¿Dónde las compramos? En realidad me gusta que compremos la... Podemos comprar las semillas, pero comprar las plantas no. ¿No? ¿No venden plantas ya grandes? Sí, pero... Mejor es comprar semillas para así que nuestros hermanos se... Se conocen, se acostumen con la tierra y el... ¿Y el cómo se llama? O sea, tú quieres... La naturaleza. Ah, ya. Tú quieres tú misma sembrar las plantitas. ¿No es cierto? Tú quieres sembrar las semillas para que crezcan las plantitas. Sí. Sí, pero además es el campo en el de aire. Muy bien. Vamos a explorar el parque. ¿Te parece? Ya. A ver, anda por allá. A ver, yo te sigo con la cámara. Por ejemplo, aquí, mira, ve. Acá. ¿Qué ves tú acá? Ahí se ve. Mira, ve. Mira la diferencia. ¿Qué es lo que estás pisando? ¿No? La basura no la recojas, pues. No, como si ya... Mira, ya ve. ¿Qué es todo esto que ha crecido mucho? Esto tiene una cosita. ¿Qué cosa es eso que ha crecido? El pasto. Muy bien, ha crecido, ¿no? ¿Qué necesita? Agua. ¿Pero qué más? Para que no crezca. Para que no crezca hay que cortarlo. Ah, ya. Entonces falta cortarlo. Y mira el color. Un lado está de color. Y el otro. ¿De qué color está, pues, al fondo? Al fondo. A ver, ella nos va a decir. ¿Qué color es? Verde. Verde. Ve más acá para escucharte. ¿Y por acá qué color está? Amarillo. Amarillo. ¿Y por acá, por último? ¿Aca? ¿Ya no hay? No. Ya está. A ver, vamos por acá. Vamos a seguir buscando. Ella ya vio que el pasto está amarillo, está seco, le falta agua, está largo. Mira a ver este montículo. ¿De dónde habrán sacado esta basura? ¿Ah? Del pasto. Del pasto. Mira, coge ese pasto verde. ¿Qué hay debajo? Debajo su raíz. Su raíz, ¿no? Está verdecito. ¿Tú crees que si lo sembramos pueda crecer? Sí, creo que sí. Sí, todavía yo creo que también está rescatable, ¿no? Y ese de ahí, ese que está amarillito, ¿podrá crecer? A ver, déjame mi mascarilla, por favor. Ya. Vamos. ¿Ese? El amarillo, el que está seco. No, no se puede secar. Ya no se puede. No. Ya no podemos rescatarlo. No. No, ¿verdad? Esto es porque los amarillos, los amarillos son los que no tienen raíces. Ah, ya. Y los que son verdes, ahí no. Todavía tienen. Tienen vida. Ya, mira esta plantita de acá. ¿Cómo la ves tú? ¿La ves seca? La veo seca. ¿Seca está? No. ¿Cómo la ves? Está bonita. Mordidita por un gusano. De repente. De repente cae. No, pero está, ¿está de qué color todavía? Verde. Verdecita. Y como estoy viendo, creo que he visto plantitas. Las hojas han caído. Ya. Mira Ariel. Y ese arbolito, ¿qué tiene? ¿Tiene flores o no? Sí, tiene flores. ¿Están bonitas o no? Sí, pero ¿qué es esta plantita? ¿Ven, mami? A ver. ¿Qué es esto? ¿Lo puedo arrancar? Al parecer no. No podemos romper algo que hay del arbolito, ¿no? Yo supongo que dentro de avena hay unas semillitas que si las sembramos pueden salir, ¿no? Más plantitas de estas. A veces con nuestras calles las podremos recoger y abrirlas. Ya. Y plantalas algunas para que crezca este árbol tan lindo. Muy bien. Ven Ariel por acá. Acá hay otro árbol. Aquí es de la agua, ¿verdad? Sí, necesitan agua definitivamente. Mira esta de acá. Mira sus hojas. ¿Cómo las ves? Están secas, ¿no? Tienen algo ahí de color blanco. ¿Qué será? Sí, ¿ves? Entre sus hojas. Acá. Esas están, se están pelando. Ah, se están pelando. Sí, y el gusano se está comiendo todo. Ah, y el gusano se está comiendo todo, ¿no? Este es el gusano, me parece. Ah, mira, ve. No, es un arbolito. Acá hay un árbol de plátano, ven. ¿Y el plátano? Sí. Este es... Mira el pasto acá, Ariel. ¿Qué? ¿De qué color está? Verde. ¿Está bonito? Mira, una mariquita. Una mariquita, ¿dónde? Acá, mira. Ay, a ver. ¿Dónde, dónde? Sí se ve. Acá. ¿De dónde se fue? Ahí está. Pero no la agarras, a ver. ¿Ven? Ahí está. Ojalá que la puedan ver los chicos. Sí, la están viendo. Ahí está. ¿La mariquita qué es? Es, a ver. ¿Qué tipo de animal es? Es doméstico, salvaje. No, parece que es doméstico. ¿Doméstico? Sí, y este insecto no sé qué es. Ah, la mariquita es un insecto, te cuento. Sí. Ahí está, miren la mariquita. Qué lindos sus ojitos. Muy bien. Dejemos a la mariquita ahí. Mira ahí la planta de plátano. ¿Dónde está el plátano? Dime. La planta, está ahí el árbol. Ay, mira. Pero, ¿qué pasó con sus hojas? Voy a hacer la planta de la cara. Ya. ¿Qué pasó con sus hojas? Está seca. Mira, mira la que tienes ahí arriba. Hay unos. Ajá, esa está seca. La otra. Mira, ve. ¿Qué color se puso? ¿Qué color está? Las hojas. ¿Qué color están? Naranja. Naranja, media marrón, amarillenta, ¿no? Y las otras están verdes. Muy bien. Ven, Ariel. ¿Vamos? Vamos a ver. Deja a la mariquita ahí. Necesita estar en su hábitat. No te la puedes llevar. Sí, me la puedo llevar. No, vamos a la banca. Ven, ¿dónde está? Hay que te vean los chicos que estás corriendo. Listo. Voy a poner acá la cámara. Ya. Mirando acá. Estoy arreglando la cámara. Muy bien. Listo. A ver, Ariel. Escúchame. Si yo te diré aquí en este momento una hoja. Y te digo, dibuja algo de lo que has encontrado en el parque. ¿Qué es lo que más te gustó del parque? Me gustó encontrar una mariquita. Ya. Ver que allá en ese espacio está bien bonito. Ya. No como lo que te haces, está un poco feo. Muy bien. Entonces tú dibujarías la mariquita en el espacio bonito que encontraste. Muy bien. Y salvo que llegas a mi... No llegas a la cabería toda mi mamá. Ariel, te propongo que llamemos a la abuelita, a la mami, para preguntarle qué es lo que hicieron, ¿no? Este, para que puedan arreglar el parque. A ver qué nos... Ellos pueden venir. A ver, vamos a ver. Vamos a ver si pueden venir. A ver. No, no, para llegar al... Ajá. A ver, un ratito. Vamos a llamarla. Hay que hablar rapidito porque si no el saldo se nos acaba. Aló. Mami. Hola, mami. Mami, te llamo porque estoy haciendo acá mi clase con Ariel para los chicos de la UNA. Y Ariel se acordó que tú, que eres un parque, que su parque es pasa antes que estaba pura tierra, el cuidado y que ahora está muy bonito. Entonces, queremos saber qué es lo que ustedes han hecho. Porque ella quiere, acá me ha propuesto, porque a ella le interesa acá arreglar este parque, pero no sabe cómo. Entonces, queremos saber qué es lo que ustedes hicieron. Ah, miren, chicos. Dicen que los vecinos. Dicen que los vecinos se reunieron, conversaron y pidieron ayuda a la municipalidad. Ajá. Dicen que la municipalidad vino al parque, lo limpió, sembró plantas nuevas, regó, le echó abono y que ahora los vecinos se encargan, se turnan para poder regarles. Muy bien, mamá. Muchas gracias. En la noche te llamo ya para conversar. No, mamita, gracias. Dicen que vamos a tener un parque. Entonces, Ariel, mira lo que nos ha dicho la abuelita. Dice que los vecinos se organizaron, se reunieron un día, conversaron, conversaron, que no les gustaba tener su parque así, entonces dijeron de que iban a llamar, iban a buscar ayuda en la municipalidad, ¿no es cierto? Eso es en Santa Rosa, en la maestría de Santa Rosa. En cambio, nosotros estamos en, ¿qué municipalidad? San Martín de Porres. Corre, es muy bien, San Martín de Porres. Entonces, tú ya sí, hace mucho calor, ya nos trajimos gorra, ya nos vamos ahorita, ¿ya? Entonces, Ariel, eso es lo que tenemos que hacer. Tenemos que buscar ayuda, ¿con quién? Con los vecinos. Conversar con ellos, vamos a tener que llamarlos a la reunión, pero no podemos hacer reunión por la pandemia, te cuento. Entonces, ¿qué podemos hacer? Zoom. Zoom, ¿verdad? Podemos reunirnos con el Zoom o videollamadas, ponernos de acuerdo y ir a la municipalidad, solamente algunos de ellos, para pedir ayuda al alcalde, ¿no es cierto? ¿Y al alcalde cómo se llama? ¿Verdad? Yo no sé ni cómo se llama el alcalde de acá. Pero vamos a averiguarlo. Vamos a averiguarlo. Listo, muy bien. Ahora, otra cosa que tú me dijiste era sobre el abono, ¿no? Y eso es algo que vamos a tener que averiguar. Escúchame, vamos a tener que averiguar por internet sobre el abono. ¿Qué podemos hacer sobre el abono para que las plantas puedan recibir ese abono? Porque ella dijo que quería ponerse mi kit, no tanto que traigan las plantas. Entonces, vamos a ver. ¿Listo, Ariel? Muy bien. Ahora, entonces, vamos a recordar lo que tú dijiste en un inicio. Tú dijiste que la planta solamente necesitaba... ¿Qué? Agua. Agua. Arena. Arena. Y... Tierra. No, tú dijiste tierra, sol y agua, ¿no es cierto? Y mencionaste algo del abono. Entonces, vamos a buscar acá en Google. Google, Google, Google. Google, a ver. Acá está aquí. Ya estamos. ¿Me mostramos? Pero enseño. Un momento. Y acá dice... A ver. ¿Qué necesitan las plantas? Dice que necesita lo que ella dijo. Miren, agua, abono, aire y sol. Y dice que el abono se prepara. Como dijo, ya eran unos... El abono se prepara de las cáscaras de los alimentos. O... Las cáscaras de los alimentos que ya, chicos, hemos hecho el año pasado. Se dejan fermentar, malograr y empiezan a salir unos usamientos. Eso se echa en la tierra y se remueve para que crezcan nuevas plantitas, obviamente, echándoles en el abono. Pero también bien dice que el abono es el experimento de algunos animales. Como la vaca. ¿Qué otro animal? El cuy. El cuy. El caballo. El caballo. Y el conejo. El conejo y... El conejo y... ¿Qué le tienen? Eso... ¿Gallina? Y de la gallina no creo que de la gallina se sirva como... Como... Abono. Muy bien, chicos. Entonces, yo les voy a mandar por escrito a los papitos en el WhatsApp lo que ustedes van a revisar. Pero es más o menos lo que hemos hecho con Ariel. Van a buscar el jardín de su casa, nos lo van a mostrar. Si no tienen un jardín en su casa, pues el jardín del vecino. Si hay un parque cerca, vayan al parque cerca que está. Y van a ver qué es lo que hay. Digan todo lo que hay ahí. Van a mencionar lo que ven. Van a hacer preguntas. Hagan muchas preguntas a su papá. A su mamá. Que muchas preguntas que les causen a ustedes curiosidad. Sobre las plantas. ¿Sí? Propongan ideas de qué cosas pueden hacer para que se vean mejor. Y luego también van a dibujar. Exploren. Toquen. Agarren. Miren. Así como Ariel. Pueden llevar una bolsita, una lupa, un palito. Y luego van a dibujar también. ¿Sí? Entonces, yo detalladamente se los voy a mandar en la sesión. Así que nos vemos, chicos. Porque ya Ariel y yo nos estamos quemando. ¡Chau!